Luego de que el presidente Daniel Novoa vetara totalmente la ley que buscaba asegurar la asignación de recursos directa a los gobiernos autónomos descentralizados, sus representantes expresaron su preocupación, pues aseguran que los atrasos continuarán, afectando así la ejecución de obras. Lo que buscábamos los gobiernos locales es que frente al incumplimiento de la constitución y la ley de forma permanente por los últimos gobiernos, tener un mecanismo que evite esa triangulación. La mejor salida tendría que haber sido un veto parcial para poder conversar. Los gobiernos parroquiales solo dependemos de las asignaciones del Estado. El proyecto de ley que fue aprobado por la Asamblea disponía que cinco días antes de terminar el mes, el Ministerio de Finanzas debía definir los valores que se transferirían directamente a cada GAP y los primeros cinco días del mes se realizaría la asignación. Con el veto total, este tema no se podrá tratar en un año. Queremos que las transferencias se hagan de manera puntual y queremos que las transferencias se hagan sin discrecionalidad con Ipita. Según este comunicado del gobierno emitido la tarde del miércoles, esta iniciativa legislativa va en contra de otros sectores, como salud o educación, y de entrar en vigencia afectaría a las finanzas públicas poniendo en riesgo la estabilidad económica. Con ello, concuerda el ex ministro de Finanzas, Mauricio Pozo. Es como que un municipio firme con un contratista privado, que cuando le llegue la plata al gobierno central, automáticamente le debitan al municipio y le asinen al privado. El alcalde va a decir, déjeme administrar mi plata, yo sabré qué es prioritario y qué no es prioritario y cómo lo hago. Es el mismo argumento para el caso del gobierno central. Pozo además recuerda que no hay rendición de cuentas de los GAP sobre la calidad del gasto. Y la ciudadanía tiene el derecho de saber en qué se están gastando la plata. ¿Se va solo en nómina? ¿Se va en aniversarios? ¿En fiestas? ¿O están haciendo obra pública, alcantarillado, agua potable? A criterio del exsecretario de Estado, mientras las finanzas públicas no sean saludables, este tipo de normas no son prácticas ni apegadas a la realidad económica del país. ¡Gracias! ¡Gracias!